Estimados asociados, vamos a absolver algunas consultas y preguntas que están haciendo por redes o vía telefónica, conforme a lo que es las elecciones de este próximo martes 9 de febrero de 2021. Vamos ahí. La Asamblea General Ordinaria se desarrollará este martes 9 de febrero de 2021 a las seis y media horas en primera citación y a las siete horas en segunda y última citación. En la plataforma Zoom, la misma que se encuentra habilitada en nuestra página web www.clubinter.org.pe para el registro de los asociados. Los asociados con derecho a voto son los que no se encuentren separados conforme al artículo 2 del reglamento de elecciones. El artículo 3 del reglamento de elecciones indica La Junta General Ordinaria, referida al artículo 83 del estatuto, se instalará el día y hora señalados por el directorio. A continuación, se designará por la Asamblea un comité electoral, el cual estará integrado por no menos de cinco miembros, tres de ellos del directorio. Seguidamente, se suspenderá la sesión y se procederá por el comité a recibir los sufragios durante el lapso de tiempo de diez horas consecutivas. Al vencimiento del expresado lapso, se reabrirá la Junta General y se procederá al escrutinio, que corre a cargo del propio comité electoral y se proclamará a los elegidos. No es necesario. Es necesario que tus datos se encuentren actualizados, ya que se enviará a los correos electrónicos registrados, el enlace y la cédula de votación el día martes 9 de febrero de 2021. Esos datos importantes son para que los candidatos puedan inscribirse en listas completas con relación de adherentes. Asimismo, se ha considerado que se encuentren al mes de noviembre de 2020, ello conforme al artículo 1 del reglamento de elecciones. Es obligación de los socios sufragar en las elecciones de junta directiva. Su omisión estará sancionada con una multa equivalente al monto de una cuota mensual, si no ha acreditado ante el directorio, dentro del término de 30 días, contados a partir de la fecha de la asamblea eleccionaria, la causa que justifique dicha omisión. Artículo 6 del reglamento de elecciones. Asimismo, las esposas de los socios se encuentran en la obligación de votar. Su omisión estará sancionada con una multa equivalente al monto de una cuota mensual. Artículo 7 del reglamento de elecciones. Para mayor información, puedes comunicarte al 054-253384, anexo 6701. ¡Los esperamos! ¡Gracias!